Música 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 Suelta el pelo Suelta el pelo Me gusta acariciar tu pelo Me ganas Me ganas Me ganas Me ganas Laura, Laura, Laura Me ganas Laura, Laura Me ganas Me ganas Uno verde, eh ¡Uuuuh! ¡Trava a los libros! Suelta el pelo ¡Gracias! Si tú bailes junto a mi gran suéltate el pelo Y no sé quién es sujetador Suéltate el pelo 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 ¡Gracias!